Sí, 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 ajá, 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 estamos de regreso hoy. Sonido La Batichica, estéreo, bienvenidos. Segunda participación del Duodinámico, La Changa Junior. Desde el Barretepito, Oscar Rojo. Sonido, fiesta tropical, el Toluco. Jorge Frausto, el oso de la Romero Rubio. Bienvenidos y que ustedes se diviertan. Porque esto es la música de los barrios. La música de los barrios. La Batichica, estéreo. Aunque usted no lo crea. Bueno, pues damas y caballeros, vamos a continuar en este programa, pero súper, súper especial. Queremos hablar para los alfa de Chalma, que hoy, pues bueno, pues nos acompaña en este programa. El famoso conejo y la voz 100% de la Batichica, en serio. Hoy nos acompaña mi comadre, nada más y nada menos que las chicas del Arrelulú. La Sayayina. La Sayayina. 100% soisivo, nena de corazón. Vamos a vender un tema que nos han pedido. Estuvimos trabajando ahí en Nuevo Guanajuato. Gracias a Richard R. TV que nos lo llevamos allá. Pues bueno, pues nada más y nada menos que donde gusta la cumbia de Colombia. Que dice, en la China, puro San Juan de Aragón para el monstruo, puro cuajisalsa, en el cual le mandamos un cordial saludo. Vamos a ver el tema de cumbia. Qué chula gaita. Qué chulo platillo. Checa el platillo. Vámonos, sabroso. Sabroso, sabroso. Chula gaita. Vamos a gocerlo. Lismo suave. Llobe suave. Puros guapos, siento. Hoy en esta noche, celebramos un cordial saludo. Vamos a venir sabroso. Que vengan los acordeones. Chulos acordeones. Vamos a gocerlo. Llegaron los elfes, va apoyando allí siempre, como siempre, Batichica, estéreo. Vaya para el conejo. Dios. Hoy nos acompaña Chabelo. Qué chula. Mira que soy. Vamos a gocerlo. Que vengan los acordeones. Colombia, Colombia, Colombia. Qué chula. La cumbia de las tangas. Qué chula. Vienen los abrazos. Listo, los acordeones de colores. Un saludo especial para las sesiones. Estos homies. Looney Tune. Barrio Mio. Vaya para Jesús. Siempre contigo, Batichica, estéreo. Vaya para Rafa. Homie Tune. Hoy complacidos. Contigo, Batichica, estéreo. Vamos a gocerlo. Música. 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 Venga los tambores. Tambores, tambores. Música. Ahora los acordeones. Vamos a gocerlo. Hoy Jorge Frausto. El noce de la Romero Rubio. El dúo dinámico. Changa y un de Batichica, estéreo. Que suenen los tambores. Música. 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 Hoy nos acompaña el bolillo hacia el bambi. El famosísimo Eshcar. Música. Música. 100% Jómin. Música. 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 Bura Brother María. Música. 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 Hoy hicieron los posibles este gran evento. Con el dúo dinámico. Chorito fiesta tropical. Música. Y el losa de la Romero Rubio. Música. Vamos a gozarnos. Música. Saludos para los LMB. Vaya para papá. Música. Música. Música, Música, Música Mismo suave, vamos a gozarlo Hoy en esta noche para ti Chulos acordeones Que viva Colombia, Colombia, Colombia Venga en la caja bacana Hoy en esta noche, la gente de Toluca Pura protagonía Oh my God Música, Música, Música Mira que es ahora, para medicar Hoy nos acompaña el famosísimo Jail El Pompidú Organización Cuatro Fantásticos Toda la gente de Tenango Tenango del Valle 100% La Bachica Estéreo Vamos a gozarlo Venga el sello y la firma Música, Música, Música Música Vámonos sabrosos Sabrosos, sabrosos Hoy en esta noche Puro guap momento Hoy en esta noche Alemán, un señor de saludo Llegó el Coloso Toda la gente de San José Hoy en esta noche 100% con el doy dinámico Changa Junior, Patichica, Estéreo Fiesta Tropical Oh my God Mi chica es el arre lulú Vámonos sabrosos Saludos para Neytel Sánchez Hoy en esta noche LMEB Hoy en esta noche Pura música de barrio Anden, negrillitas Ponganles ahora Música, Música, Música Que chulas, gaitas Todo para el Latin Club Para Yesenia, Jair Con los acompaña Magali y el Peluche y el Goku Diana Para Luis, la gente de Tenango Hoy en esta noche Hoy con quien Música, Música, Música Vamos a gocerlo Agonesa el tema Se va la gaita Chula gaita La gaita de Colombia Colombia, Colombia, Colombia Colombia ¿Quién es? Patichica Estéreo Ay bendito Por fin Música Música